La dirección departamental de educación recibió lotes de cuadernos didácticos para pre básica del sector público para ser distribuidos a través de los directores municipales a los centros educativos para el año lectivo 2024. Así lo afirma la licenciada Guadalupe Muñoz, coordinadora departamental de pre básica. Sí, estamos aquí coordinando lo que es educación pre básica. Sabemos que los cuadernos de trabajo es una herramienta importante para nuestros niños y niñas de preescolar. Entonces, nuestra presidenta tomó a bien tener estos cuadernos de trabajo para que los niños de segundo y tercer grado del nivel de pre básica ya puedan tener su herramienta de trabajo para el próximo año. Y en ese sentido que hoy se les está haciendo entrega a los directores municipales la cantidad que ellos están solicitando de acuerdo a la matrícula para que ellos puedan destinar estos cuadernos de trabajo para el próximo año. ¿Cuántos centros educativos se benefician? Pues estamos hablando de los 16 municipios y aquí estamos integrando también los que son centros de pre básica, PROECOS, CCPREP y CEP, y oficiales lógicamente. La funcionaria recalcó que ni el sector privado ni los de básica recibirán cuadernos didácticos y explicó el por qué. Sino que PROECOS siempre oficiales y los CCPREP que son programas alternos de la Secretaría de Educación pero también son oficiales. Básico todavía estamos en espera porque básica se está trabajando con el rediseño porque el próximo año tenemos un pilotaje para los centros básicos pero se está haciendo la revisión. Estamos trabajando con docentes especialistas en las diferentes áreas para hacer un pilotaje el próximo año con algunos centros para imprimir lo que son los centros oficiales, los textos oficiales de básica. Pero todavía no tenemos la cantidad, sí vamos a tener, son seis centros los que van a tener ese pilotaje para el próximo año, pero por este momento ahorita solo estamos entregando a pre básica. Segundo y tercer grado son los grados que se está entregando ahorita. Como pre básica tiene tres grados, primero, segundo y tercero, entonces primer grado son tres años, segundo grado cuatro años y tercer grado son cinco años, entonces ahorita solo se está entregando a segundo y tercer grado. En este caso pues se empezarán a entregar a partir del próximo año o ya a finales de este año. Pues la distribución tendrán que hacer los respectivos municipales, ellos tendrán que hacer su programación para ver cuándo la distribuyen y de qué manera lo van a distribuir. Los nuevos cuadernos didácticos para el periodo lectivo del año 2024 están siendo entregados a los directores de los 16 municipios del departamento de Choluteca para que posteriormente estos sean distribuidos a los directores de pre básica del sector público. Informó Parámetro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión Buscas Álvarez.